Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dicen esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. Contigo desde Alaska a Buenos Aires, contigo desde Londres hasta Nueva York. Maldito castigo, le grito al aire, si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribir pensando en tu boquita. Yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre, siempre fue tu favorita. La que siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. En una libreta de direcciones, tu nombre escrito y unas canciones. Y siento ganas de irte a buscar, dicen esa libreta sin más razones. La hora y la fecha y dos corazones. Y dice calle San Sebastián, y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. Me quedo, me quedo, me quedo contigo. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita. Yo quiero bailarla bien apretadita. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre, siempre fue tu favorita. La que siempre, siempre mueve tu boquita. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre fue tu favorita.